¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Ya en la fase final de restablecer el tramo del túnel que está en la 27 con Máximo Gómez, pues se va desde este lunes, o sea durante esta semana, se va a inhabilitar el tránsito a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana para agilizar, restablecer pues esa parte que quedó afectada del túnel. Así que si usted tiene su agenda en la noche y tenía que pasar por ahí, tome eso en cuenta porque con toda seguridad que eso va a afectar el tránsito y se armarán tapones inevitables porque esa vía va a quedar inhabilitada. Pero si usted ya lo sabe podrá pues establecer una ruta alternativa para evitar ese, digamos, tener que quedarse ahí unos cuantos minutos de su valiosísimo tiempo. Retomo el tema, parte de esa radicalización de la política ha llevado a la fuerza del pueblo a un planteamiento muy arriesgado. De antemano debo decir que no puedo descartar lo que se teme en la fuerza del pueblo, no lo puedo descartar. Estamos hablando de que se plantea la posibilidad de que estas elecciones se vean afectadas. Pero eso no lo digo yo. Esto lo están planteando voces en la fuerza del pueblo como Roberto Rosario y el propio general Guzmán Fermín, quienes en sus redes sociales han dado datos, informaciones, incluso acerca de centros desde donde eventualmente se va a operar. O sea, no lo estoy diciendo yo. Eso está ahí en las redes sociales de esas figuras importantes de ese partido. El general Guzmán Fermín, el amigo Guzmán Fermín. Y también está Roberto Rosario, el polémico e histórico presidente de la Junta Central Electoral que le cerró el canal en el 2012 a Papín Corripio, Roberto Rosario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y esta es la primicia. ¿Qué es lo que se está observando desde el litoral de la fuerza del pueblo? Toman en cuenta que recientemente Iván Lorenzo, el senador por Ilias Piña, dijo en una entrevista, me parece que fue con Francisco Tavares, el demócrata, dijo en esa entrevista que el presidente Luis Abinader, incluso en su vestimenta, dice él, no yo, está dando señales de asumir una postura autócrata. Eso es grave, señores. Eso es muy grave y honestamente ni de relajo se debería decir. Pero bueno, ellos lo dicen y yo lo cito como parte de mi exposición a ustedes, que es lo más importante aquí. Señores, esto es grave esto que viene. Ustedes saben que recientemente Pepe Goico fue beneficiado con una sentencia indiscutible por parte del Tribunal Constitucional, en donde se le ordena a las Fuerzas Armadas reintegrarlo, admitiendo de manera definitiva que su retiro fue ilegal y que a él se le ultrajaron sus derechos como oficial y como ser humano, en fin. Y por lo tanto hay que reintegrarlo en un plazo no mayor a cinco días. A partir de ahí, si no lo integran, por cada día que pase, el Estado y las Fuerzas Armadas deben pagarle 10 mil pesos a Pepe Goico. O sea, que si duran, por ejemplo, 100 días, sin reintegrarlo ya a Pepe Goico hay que darle un millón de pesos. En fin, o sea, 10 mil pesos por día, 10 días son 100 mil, y si usted multiplica eso por 10, pues son un millón de pesos, ¿no? Y así ad infinitum. Bien, ¿qué es o cuál es la lectura que se ha dado en la fuerza del pueblo a este hecho que casualmente, y debo decirlo, casualmente, quien retiró a Pepe Goico fue Leónel? Casualmente, quien retiró a Pepe Goico fue Leónel Fernández. Entonces, señores, ¿cuál es la lectura que se le está dando en la fuerza del pueblo a esto? Dije que era grave, esto no lo digo yo, esto es lo que se teme, lo que se está leyendo en la fuerza del pueblo, y no tiene por qué ser así. Pero doy la primicia y punto. Que el coronel Pepe Goico sería el designado para llevar a cabo eso que ellos temen, que son maniobras turbias de cara a las elecciones. Reitero, un servidor no tiene por qué darle credibilidad a eso, y no es mi interés venir a que decir, eso es así, para nada. Ahora, sí capta mi interés que en la fuerza del pueblo se determine que el coronel Pepe Goico es quien ha de estar detrás de esto. Pepe Goico está vinculado directamente a Hipólito. E Hipólito recientemente estuvo en funglo de presencia que, por cierto, ha desatado todas las conjeturas que usted ha escuchado y otras inimaginables. Prueban corriendo. Que, por cierto, el presidente Luis Abinader debe rápidamente de hacer acto de presencia junto con Carolina, su síndico, su alcaldesa. Porque lo que se está planteando ahora es que la ausencia de Luis Abinader en los actos de promoción de la reelección de la alcaldesa es un reflejo de que él la abandonó a su suerte y de que ella está derrotada y que él no quiere cargar con eso. O sea, el presidente, en aras de desarticular ese rumor, tiene que dejarse ver con Carolina. Pero bueno, entonces, literalmente hablando, Leonel Fernández teme que reincorporar a Pepe, a las filas de la fuerza, Pepe Goico, no Pepe Vila, a las filas de las Fuerzas Armadas, de las gloriosas Fuerzas Armadas, sea el pago a cambio de la misión que tiene que llevar en esta vuelta. Bueno, a mí en particular, me es muy difícil creer eso, honestamente. Yo veía eso de Pepe Goico como algo personal y de que Pepe Goico quiere llegar a ser general, quiere terminar su carrera siendo general. Yo lo veía así, pero de ahí haberse involucrado en un proceso electoral y comprometer los resultados del mismo. Me es muy difícil creer eso, muy difícil. Ahora bien, estamos pasando por un proceso histórico en Occidente de radicalización de la política. Los demócratas están perdiendo su paciencia para perder y aguantar otro periodo fuera del poder. Y los que están en el poder ya no se ven tan proclives a aceptar que tienen que soltarlo. Y eso es algo pendiente por analizar en la historia. ¿A qué se debe que la democracia está perdiendo esa facultad de ceder el poder en términos pacíficos? Y si eso se da, la democracia perderá ese gran atractivo, ese gran atributo que no es otro más que la pacífica, oigan bien, ¿eh? La pacífica sucesión o intercambio de un gobierno a otro luego de que se den unos resultados. O incluso el que quiere llegar que perdió y el que estaba se quedó, pero este no quiere aceptarlo. No quiere aceptarlo. En fin. Señores, así están las cosas en el panorama político en República Dominicana. Pendientes porque tengo 13 grandes cosas que destapar en el ámbito político electoral. Tres. Así que pendientes. Mientras tanto, suscríbanse, activen la campanita, comenten este video, denle like y también compartanlo. Gracias. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Ay, Dios, yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego en la garra cuatro. Yo, casualmente, estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no halló el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el ticket. Digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otro don. Del otro don. Yo le doy gracias. Yo le doy gracias. Yo le doy gracias. Yo le doy gracias.